antes de que ahorita vamos a dar un recorrido vamos a iniciar ahorita buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted nos sintonice mi amor, le llevamos melones melones le llevamos melones y limones culato, salida, melón como dijo? como dijo? culato que entiende? tu cortando barra santa yo le digo culato no, silatra porque tengo la yuca y la caña la yuca y la caña como la pelas y la chupas y la yuca y si no nos cae la pelas y de la comer le presentamos a la bestia negra solo me apuntaron los labios así de negro en vez de decir la bella un gozo la bestia la bella es durmiente pues le tenemos la sorpresa de nuestro carro ya tenemos 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 carrito ya tenemos carrito bueno te digo para que esta bueno esto lo imaginate si si yo le hubiera hecho si no hubiera hecho así como una vez me la hizo a maesini que me salió la silla pero si me cayó mal desde entonces lo odio si si mira la pati si este no te vas a salir este pedazo como este es el arma si pati deja hermana ayúdate si te dejan bolsito ya que no salí yo no pati no pati no pati me la vas a machar crees ya está viendo bruto mientras ke MANOS se puede partir del parqueo Así que ya estamos de vuelta Pues sí, muchachos Estamos contentos Estamos felices De llevarle otro nuevo video A ustedes Pero les venimos con chispa, ¿verdad? Tenemos que traer todas las cifras Para todos ustedes Venimos con chispa Y recuerden siempre Que no se les olvide Suscribirse a nuestro nuevo canal El Salvador Esteve Cero Así es, ahí somos El Salvador Esteve Cero Y ahí traemos Bonita historia De la vida real Se llevó, mira La sorpresa Se llevó la sorpresa Bueno, ahí venía una sorpresa Allí Gracias a Simón Méndez Simón Méndez Es una sorpresa Arerara Arerara Se recuerda Bien, ahí saluditos a Simón Méndez Que trae la sorpresa ahí Para una de las chicas ¿Quién será? No creen pues No Se van a ver Se lo vas a dar ahorita Bueno, es una sorpresa Para una de ustedes, ¿verdad? Eh, 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 eh Por la pala en la que esco Sí Ya pues, sí El carrito ahí ¡Eh, bueno la bolsa que estaba aquí! Ah Eh, la gran costaca De los juguetes de aquella La bolsa ¿Qué? Aquí hay que decir una vez Porque ahí a varias veces Y yo Ah, se han molestado Lo que dice Muy ché, hay una sorpresa Muy ché, hay una sorpresa Y nosotros como ya no le creemos nada Porque ella nunca Es un cuento viejo el de ella Ajá Oh, bueno Ya la llena arreglando Ya la juguete Que le compras Ya la hicieron Ajá No, es que se sabe Que no haga nada ¡Mira! 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 ¿Qué guiñetas son? Sí, esto que viene aquí abajo Son juguetes Pero aquí viene otra cosa ¡Mira! 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 No, de verdad No me lo creen, vamos ¡Mira lo que creo! Y ahí viene Una sorpresita Gracias, gracias ¡Mira! 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 Salvo ali Salvo radiando Salvo 61 Salvo injustamente Salvo Simply Salvo巧 Salvo beste Y mira cómo están esperando llaves, la sorpresa. No quiero una sorpresa, ah eran muñecos, juguetiquitos, pero es verdad, ya ves el bicho, ya la conocen, ya la conocen, ya la conocen, es que nosotros no le queremos hablar aquí en el vecino. No, pero yo me hubiera sentido emocionada, aunque hubiera sido mentira. No, es que ya te conocemos, por eso nos vamos a emocionar y después nos vamos a desilusionar. La que se nos dio emocionada fue la milita, porque siempre parejo la sorpresa. Sí, pero ahorita la canción. Se extraña las sorpresas, papi. Sí, ya las extrañamos demasiado. ¿Ahorita hablan los patis? No. ¿Solo patis ahorita con todos? No, pero todas estamos haciendo sorpresa aquí antes. Yo extraño las sorpresas. Él le pasó el tiempo ya. Yo también extraño las sorpresas, porque yo hasta, bueno, hasta ahí. ¿Entraño las sorpresas? ¿Qué día fue? ¿Fueves? ¿Fueves? No, no fue. ¿Quién fue? Ah, vaya, o sea, el jueves que me ha regalado una sorpresa. Vaya, imagina. Pero, o sea, no era de antes, o sea, ¿cómo te quedas? No, a veces algunos sorcriptores... ¿Tú sabes que me valora esa sorpresa? Con esa sorpresa le ganaste a todito. Afuera de cámara están sorpresas ahora los sorcriptores. No, si yo agradezco, ¿por qué? ¿Qué me decís? Yo con una moto me conformo. ¿Qué? Nada más. ¿Por qué? ¿Sabe lo que le pide el cuajo? ¿Pedir el cuajo de comer más? ¿Dar el voluntario o qué? Tiene que tener moto. ¿Para qué querés más moto? Yo sí quiero un carro. ¿Uno es que no tenemos? Vaya, un carro, quieran. Quieren una moto, un carro. ¿Qué van a pedir ustedes? Yo quiero un burro. Esas te las pueden dar. ¿Qué es más burro de vos? La de caballo. De pelado, ¿ano? ¿Cuándo te quieres? ¿La de caballo o la del burro? A vos te quedan las dos. Tenés cuenta que yo quiero tener un poni. Sí, un poni. Déjame darle un palata al poni. Ay, no hay tamponi. Un unicornito quiere. Mira. Un pequeño. Un pájaro, son pájaro. Es que te sí jodas. Un unicornito quiere la güey. Es que es así. ¿Cómo le está? Está niño, por favor. ¿Te lo llevas o te lo mandas? Está loca. A ver, la cicala. Comí. Mira, ahí te salieron las chocas. Chocé. Es que se puso bichota. ¿Qué bichota? ¿Qué bichota? ¿Qué bichota? No sé. ¿Ah? ¿Bichota qué? No sé. ¿Será? No sé. Una buena bicha. ¿Será bichote? No, Dios mío. ¿Quién no puede con mi pum pum? Mi pum pum. No, de verdad es que es bichota. No sé. Porque bichos en Puerto Rico significa otra cosa. Bichos y bichotes. No bichotes. Eso es. Bailando duro. Eso es. Palitori dice. Palitori dice. ¿Por eso? Palitori dice. Dios guardia. ¿Por qué no lo dejó en el video? Hola, tío. Estamos emocionados. Ya. Ah, ahorita vamos a agarrar, tío. Ahorita vamos a agarrar y decir. No, ahorita estoy contentado de decir lo mío. Ajá. Ah, ay, ay. Ay, ay, ay. Venga, hombre. No, ya, no, ya. A la gran, dice los chapines, vos. ¿Cómo? Toma la gran, vos. Date. A la gran, dice, tío. Pues sí, vamos a ir. Vamos a hacer un tour allá por la colonia. Vamos a salir por ahí. Ven, ven, ven. Vamos a hacer un tour. Ven, ven, ven. ¿Tengo? Sí, yo le digo. Vaya, masín y la manteca del pastel, dice. Ajá, pero ustedes pagan. Vaya, masín y la manteca del pastel, dice. Como tres veces nos pasaron. Un coctel, invítelos allá por el chapote. Oye, este carrito de la garita. ¿Vaya, este manteca del pastel y ustedes pagan? Venga. Venga, este manteca del pastel. Yo no sé qué tiene con los sostenes. Es que me llega, qué plástico. Sí, a todo mundo. Sí, a todo mundo. Me gusta los soscaditos. Yo te voy a dar tu soscadito y abajo abajo. Abajo abajo. Abajo abajo. Sí, a todo mundo. Sí, a todo mundo. No, la reina del bulio. Pues sí. ¿Cómo se llama? Un coctel, invítelos. Sí, 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 no. Vamos a comer todo. Una cocha cada uno. Hay que invítelos hasta los dientes. Pagan los invítelos y ustedes pagan. No, de verdad. Estoy hablando en serio. Vamos a estar apitos. Hemos estado pobres. Dime, díselo. ¡Dime, díselo! ¡Dime, díselo! ¡Dime, díselo! ¡Dime! ¡Dime! Puede que te la deje el bulio y eso está guiado de todo. Pero ella es la que... No, no. No, ella es guiado de todo. Lo tienes que pintar. Mentira. No, mentira. No, mentira. No, mentira. Man, mentira. Yo no te avertedo. No te avertedme a los niños. Yo invito a ustedes. Usted va a parar a la cuanta suya. ¿V이라도 que las amanecó mucho el gran abogado? Sí, Deciré que... se me envió algo. Este día va a temblar. Un buen caballero te va a invitar a una buena. Y que Macinny va a ser caballero, hija. Este Macinny es caballero. ¿Cuántas veces han sido caballerosas ustedes conmigo? Muchas veces Yo si Yo a ustedes, o sea, yo nunca les he dicho A la única que les he dicho A la Milixa, a la Milixa vamos Pero mira, entonces vos daos para que nosotros te demos No Grado quiere a grado Dijo un dicho y hasta mi abuela me lo ha dicho Usted quiere probar por otra cosa Por eso con la Milixa Milixa, aquí Milixa Tampoco, nunca, siempre, nunca te faltaba Respeto en esas cosas, porque igual yo Quiero invitar a alguien, ya le llamo A las 75 bichas que tengo Y a las que más me parece Oigan bien, no son solo 7 Oigan bien, no son solo 7 Bueno, ya subió a 75 Bueno, pues nos vamos al siguiente Saluditos ¡Biso!